La Palabra de Dios es vida. Ilumina nuestro corazón y alimenta el alma. Radio Natividad presenta el Evangelio de hoy. Lectura del Santo Evangelio según San Juan, capítulo 2, versículos 1 al 11. ¡Gloria a ti, Señor! En aquel tiempo hubo una boda en Caná de Galilea a la cual asistió la Madre de Jesús. Este y sus discípulos también fueron invitados. Como llegara a faltar el vino, María le dijo a Jesús, Ya no tienen vino. Jesús le contestó, Mujer, ¿qué podemos hacer tú y yo? Todavía no llega mi hora. Pero ella dijo a los que servían, Hagan lo que Él les diga. Había allí seis tinajas de piedra de unos cien litros cada una, que servían para las purificaciones de los judíos. Jesús dijo a los que servían, Llenen de agua esas tinajas, y la llenaron hasta el borde. Entonces les dijo, Saquen ahora un poco y llévenselo al mayordomo. Así lo hicieron. Y en cuanto el mayordomo probó el agua convertida en vino, sin saber su procedencia, porque solo los sirvientes la sabían, llamó al novio y le dijo, Todo mundo sirve primero el vino mejor, y cuando los invitados ya han bebido bastante, se sirve el corriente. Tú en cambio has guardado el vino mejor hasta ahora. Esto que hizo Jesús en Cana de Galilea, fue la primera de sus señales milagrosas. Así mostró su gloria y sus discípulos creyeron en Él. Palabra del Señor. Gloria a ti Señor Jesús. Un saludo de paz y bien para todos aquellos que nos escuchan, a través de Radio Natividad, la emisora católica del Táchira, donde queremos ser parte de tu vida cristiana. Hoy queridos hermanos, que evangelio tan hermoso hemos escuchado. Nos enseña algo importante. Jesús hace los milagros, pero la Santísima Virgen María, su madre, porque allí dice el texto, la madre de Jesús, los gestiona. Ella intercede también por nosotros. Ella ruega a su Hijo Jesucristo, para que nuestras dificultades sean solventadas. ¿Qué nos pide que hagamos? Lo que Él nos diga. Queridos hermanos, hay un texto muy bonito que leí una vez, en el cual decía, Un deseo de mi madre es una orden para mí, porque amo a mi madre. ¿Cuánto amará Jesús a la Virgen, que fue capaz de cambiar su primer milagro, la hora de su primer milagro, solo para complacerla en este momento? ¿En cuántas ocasiones Jesús no ha complacido a su Santísima Madre, haciéndonos el bien a cada uno de nosotros, ayudándonos en nuestras dificultades? Jesús hace los milagros, es el único intercesor ante el Padre, pero María, la Virgen María, es sencillamente la que ruega por nosotros. La que logra convencer a su Hijo Jesucristo, cuando pareciera que todo no tiene salida. Querido hermano, no dudes de ella, porque ella no duda de rogar a su Hijo por ti y por mí. Dios te bendiga. No te olvides de utilizar las etiquetas, los sacerdotes buenos somos más, y yo tengo un amigo sacerdote. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.